muy buenas a todos y bienvenidos al canal pues aquí estamos con una compra semanal bueno yo creo que más que semanal va a ser como algunas cosas como quincenal porque hemos comprado 240 euros incluido las cosas de limpieza un pastón de cojones perdón no puedo decir eso que sí no pasa nada un pastón pero pastón y sí sí pastonazo o sea todo carísimo pero tanto tanto no he comprado muchas cosas de limpieza pero esas cosas las tengo para enseñaros en el otro canal en el canal de limpieza que os voy a dejar por aquí por si alguien es nuevo y no sabe que tengo un canal de limpieza que ya somos de 105 mil seguidores esto aquí y vamos a comenzar por la bolsa que me ha dejado aquí carlos hemos cogido calamares troceados esto es que me va genial pues para hacer fideuá hacer una paella para hacer una cazuela de fideos no sé todo este tipo de cosas me gusta tenerlas porque siempre van bien en el congelador tengo también mejillones y gambas y tal y esto va súper bien antes comprábamos potón pero como ya no hay y que hay es súper caro porque lo hemos llevado hasta cinco con algo no es lo que era cuando lo hemos visto si hoy no había dado y no había y también en el líder lo hemos comprado cosas que es el potón después espinacas estas en porciones en cuadraditos también esta nos va genial para hacer garbanzos con espinacas que es que está es un plato tan sencillo y que está tan bueno verdad y se hace es que en un momento lo tienes hecho y oye pues genial esto estupendo tener siempre y eso va súper bien y después hemos cogido este salteado de verduras es que es la primera vez que lo compramos la verdad que no sé viene por lo que veo viene brócoli judía verde pimiento rojo champiñón y cebolla y hemos cogido dos dos paquetitos así que una de estas noches para hacerlo esto basado así un poquito por la sartén y después hacemos un poquito de carne o cualquier cosa más comida sana intentar comer un poco sano y después los ajos troceados y aún muy poquitos y hemos cogido este paquete tenemos ahí siempre tenemos el ajo troceado pimiento rojo y verde que también tengo cebolla siempre sin bolsa no salva de cualquier apuro y va súper bien siempre que tener ajo troceado y la bolsita esa de de pimiento siempre porque con eso lo hacen maravilla si el otro día hice yo una fideuá que os dejé por instagram os hice una historia en instagram de cómo estaba la fideuá haciéndose y eche pimientos de esos justamente porque no tenía ya en la nevera y me salvo me salvo digo gracias a mi Carlos a sus cositas congeladas mozzarela hemos cogido dos anoche justamente gastamos dos que teníamos haciendo las pizzas que hacemos con tortitas me tienes parado eh que lo sepas eh bueno pues sacando cosas y explicando mozzarela para la perejena y pizzas también en un momentito la perejena cortaditas y las haces como si fuera una pizza o en la masa que ya que hacemos de en la masa si lo he dicho antes para la masa y para eso normalmente lo sueldo gastar para eso y también alguna vez a lo mejor nos han sobrado macarrones no queremos tirarlos porque no hay que tirar la comida entonces como están con tomate lo que hemos hecho es ponerle un poco de mozzarella y a gratinar y listo y está también tienes un toque diferente comen lo mismo dos días seguidos pero diferente ya por lo menos engañas un poco el jamón serrano hemos comprado este también está muy bueno este jamón serrano y es que el jamón a mí me encanta a mí me gusta un montón el jamón yo cogería pan de payés con una lonchita de jamón y es que ya soy feliz no necesito más a ti no te gusta tanto Carlos le gusta más esto el jamón braseado más que el pavo como lo he dicho yo no soy de pavo soy de jamón y se ha cogido dos este es que tiene un sabor muy bueno está caro sabe lo que no está caro pero sabe a jamón tiene sabor bueno si aparte está cortado finito y tiene un saborcito muy rico es como braseado tiene un toque así me gusta y este es el que le gusta a nuestro hijo que es la pechuga de pavo que son lonchas también muy finas esto y el pavo no sabonada está bueno a mí me gusta este en concreto está muy bueno está cortado muy finito tiene un sabor está muy rico a mí siempre pienso y los pavos son tan grandes porque estas pedazos lonchas y un pavo es tan grande son grandes no los pavos si tanto bueno igualmente tiene más mulo el pavo que yo si no sé porque a lo mejor juntan no yo no lo sé no tengo la duda siempre siempre lo digo y el pavo ahí lo deja Carlos los pavos son tan grandes vale alitas de pollo partidas dos euros con ochenta y uno y está muy bien porque vienen así como en dos bandejitas como parece que están divisibles a no están unidas pero que igualmente nosotros con esto lo gastamos todo de golpe porque ya me diréis somos cuatro o sea que esto es en un momentito se va de casa rápido las hacemos en la fridora de aire carlos le hace un rebozado verdad y está muy bueno con pan rallado le echas pimentón y muy bien muy bien está muy rico después los muslos deshuesados un paquete de dos dos euros con treinta parece que da la claridad hay dos con treinta y otro paquetito más es igual estos dos con sesenta y siete también lo metes en la fridora de aire y cabe si se le bueno le echas un poquito de carlos los hace el o lo hace un poco de ajo encima de todos los cuatro y las mira que la nuestra es pequeña siempre nos preguntáis oye yo creo que la fridora más o menos todas hacen lo mismo también no está pequeñita pero se reduce mucho cuando se hace un poquito que se encoge un poco se encoja un poquito si nuestra fridora es pequeña pero oye está hecha polvo la pobre destrozada si la verdad que tiene mucho trote y después la longaniza tres euros con tres está así que es divisible por si alguien lo compra y lo quiere dividir está bien para congelarlo y tal y igualmente hay cosas que voy a hacer paquetes porque es que si no todo esto estos plásticos así en el congelador esto no dura nada porque mira una salchicha para mí otra para veros y la demás se la comen como bellacos y nosotros que esto es verdad y 45 para cada uno de ellos y acompañándolo con algo claro porque si no las hamburguesas ha cogido carlos estas de vacuno y cerdo que dice que le gustan más en total vienen 6 está muy bien si está muy bien está muy buenas no he visto por ejemplo en mercadona no hay de cerdo verdad hamburguesa solo no yo diría que no hay de vacuno y cerdo y luego solamente de vaca y después hemos cogido de pavo y pollo de vaca estabas a cuatro con algo era una locura de cuatro euros está como 40 o 50 centimos más caras y es que me gusta más esta no era por precio pero al final está más barata pero me está muy buena Carlos ha cogido costilla carnosa troceada cuatro euros con dos céntimos y él os contará cómo lo va a hacer porque 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 me las he visto y me han apetecido pero para qué digo tú cogerlas para hacer no sé un estofadillo con patatas que opináis y si no también para las lentejas pero yo creo que para algo así yo creo que se puede hacer y si no luego la sartén o la freidora de aire la freidora que él hace todo chuletas de aguja tres euros con sesenta y tres práctica como una hora de perdón por el caso perdona ni perdona esperate porque hay más cosas tres euros con sesenta y tres la chuleta de aguja y también ha sido otra idea de él están buenas no sé tú has sido de la tuya esto de día que se trata de aguja yo no he comprado nunca bueno yo no sé lo que es aguja pero yo compro chuletas las que comprabas en el nivel de chuleta no sé que están no tienen hueso creo que es eso que no tienen hueso esto con ajo y perejil que tienen un montón de grasa y no me gustaba y esta se ve un poquito de grasita pero no sé cómo serán pero con ajo y perejil muy buenas te gustan mucho lo sabes las hamburguesas de pavo y pollo también han cogido este paquetito que vienen seis esto también están muy buenas a mí estas son de las que más me gustan las de pavo y pollo que hace que pareces ahí un esperando que me de las cosas no me vente para acá filetes de empanar estos filetitos seis euros con sesenta y uno esto ha sido yo he sido yo porque digo esto haré dos paquetes seguramente porque esto por la noche mismamente con las verduras que os hemos enseñado unos filetitos de estos empanados yo ya hace no y si yo con cualquier cosa si yo me comía cada día un bocadillo porque no puedo pero me comía cada día un bocadillo y hamburguesas de pavo y pollo si ya le he dicho está atento los callos 4 euros con 78 los callos es que a nuestro hijo al mayor le encanta el potaje de armazos con callos le gusta mucho yo muchas veces lo que hago es que hago los callos con pimentito no el primero los cuezo hago un sofrito de pimientos con tomate con mucho picante y le pongo los callos y como siempre suelen sobrar con lo que sobra porque esto es para hacer una tapita no con lo que sobra pues aprovecho y hago los garbanzos aprovecho el sofrito todo y hago los garbanzos y esto está a mí me encanta y pechuga de pollo entera la he comprado yo así porque le he dicho a carlos coger alguna y la voy a trocear para hacer por ejemplo si haré paquetitos o haré filetes y está muy bueno por ejemplo hacemos un arroz tipo tres delicia le pongo un poquito de pollo o un arroz de igual o en tiras o en durum o que más el pollo con almendra este chino que hace ya mucho tiempo que no hago pero no he hecho alguna vez también está muy bueno no sé bueno que esto lo prepararé yo y para tener así para diferentes cosas y después íbamos a comprar salmón la pescadería estaba a tope yo quería haberme parado pero es que estaba tan llena que digo hoy no me paro era un sábado y los sábados sabéis cómo se pone entonces iba a coger salmón de los que tienen en la estantería y ha cortado pero es que cuatro filetitos de salmón que es que te comes eso ni te enteras te gustaban 10 euros y digo pues no otro día prefiero ya me iré entre semana y la pescadería y compraré salmón entonces hemos cogido carlos ha visto el lenguado este que está muy bien si lo he visto digo y me lo digo 6 euros que lo valía y 6 y pico más dicho y vienen 600 gramos y el lenguadito es verdad que a mí el pescado no me gusta mucho el salmón me gusta está bueno está muy bien luego por ejemplo en la pescadilla a mí me gusta si lo que hicimos por la noche la una que compramos en el día y luego cosas que no tengan nada de rafa mucha espina porque si tienen mucha espina y el bacalao y el bacalao de carne de carne pescado no hay pescado alguna cosa pero no 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 me gusta sabe a dos cosas pero el pescado a mí me gusta también me pasa con las espinas también me pasa el lenguado está bueno hay que decirle a este está bueno y por ejemplo la de la pescadilla que me dice otro día el marisco me encanta el marisco la gama yo por ejemplo el marisco tampoco me gusta un montón que sí que soy raro lo soy no hay mucha gente que me gusta y después el queso tierno este entre pinares dos euros con 95 ha costado yo en navidad de siempre ver la gente de todo el mundo pegándose pegándose ustedes así yo soy la peladora oficial de gambas en casa se están comiendo como suena cucaracha pero en casa soy yo la que pela las gambas o no toda la toleta con todos las quieren comer pero es como que a ver y yo hago así y hasta el momento tengo que pelar la gama vale ahora vamos con la frutita verdura y tal las uvas sin pepitas que buenas el otro día teníamos un paquete creo que las uvas de las verdes no estaba en la nevera de verdad que no nos engaño cuántos días llevaba por menos cinco días nadie las tocaba nadie las tocaba ahí las ubicas ahí en la nevera bien puestecica coge carlos por la noche se levanta coge las uvas las lava y las lleva para allá así con el quito con el plástico este la puse allí y parecía que había puesto y lo que sé un manjar un manjar hay más que bueno está esto que voy yo una semana y nadie se la ha comido y era por no lavarla por no lavarla entonces lo que voy a hacer es que la voy a lavar y la voy a dejar ahí para que se las coma cuando varía no sé si lo he dicho creo que sí que lo he dicho 2,61 71 71 o sea esto es increíble lo que hacemos por la fruta por no pues no si no la tenemos lavada como que no las comemos tomatitos para hacer un gazpachito alguno de ellos que carlos dice que quiere hacer nuevamente hemos comprado uno también tomate cherry de este pequeñito es que esto lo usamos para untar cuando no tenemos o no queremos gastar tomate de lo grande usamos este para untarlo en las tostadas para las ensaladitas para las pizzas también le ponemos es que de verdad a probarlo si tenéis una tostada así y te voy a coger un tomate entero partes uno de verdad y haces y te asombras porque dices mira un tomatito de nada chiquitillo te dirigimos aquí un montón de veces consejos de los buenos truco de carlos si ese fue el truco de él después he cogido unas bananas que las voy a dejar aquí ya esto que es seta laminada un euro con noventa las setitas que estas bueno por cierto no habían fideos chinos a mí me gustan gastarlas con los fideos chinos que no podemos sacar nada de canal que no había no había fideos y es que había un montón de cosas que faltaban espinacas no había faltaba un montón de fruta no se había un montón de cosas verdad que no había una berenjena esto es un berenjeno este tiene carlos domas en la nevera se ha cogido para hacer las bergen y pizzas verdad 3 pepinitos para ensaladas para el gazpacho para todo eso si es que siempre compro tres por el 3x2 por si acaso el 3x2 aunque no sea Carrefour quién sabe a lo mejor un día Mercadona o el líder mercadona no tiene pinta de hacer ofertas ni ofertas ni tarjetas ni nada tenía que hacer algo porque el líder por ejemplo si que está haciendo también si también hace tiene una aplicación y tal como compramos pero bueno exacto castañas castañas cuánto viene aquí no viene mucho no sé lo que viene unos aguacates estos los ha visto carlos y estos también pero cogete estos 3 euros con 17 a euros con con 5 por aguacate después la cebolleta y siempre tenemos que ahorita en casa y siempre normalmente carlos de carlos que siempre gasta suele gastar la mitad y si él siempre en la parte siempre deja un cachito en la nevera porque él siempre lo gasta así y después pimiento verde he cogido dos pimientos vale esta bolsita liquidada carlos se lo dejo aquí mira el ves, no lo ves? ha aprovechado es así, es así o sea que con las 3 pues le duran para 6 días si haces cosas cada día lo hago como con el gaspacho ¿el qué? una botella o dos eso, hace magia después el pan de este de... para hamburguesas he cogido 4 creo que vale 45 cada pan, está muy bien este la cebolla frita, esta la has cogido tú no Carlos? si, para las hamburguesas, para las ensaladas la cebolleta para hamburguesa y ensalada chocolate, dos tabletitas porque es que a mi me encanta, este chocolate está súper bueno eh... te me entras sin como ganas de chocolate me como una uncita y... y nuestro hijo el pequeño acaba con el chocolate, a veces voy a la nevera y digo es que no queda el chocolate, ¿qué ha pasado aquí? después he cogido también este, el chocolate con leche galletitas, digo para que tengan así alguna cosa y también estos cereales, que estos no los he comprado nunca pero el niño sí que... sí que le gustan los cereales y estos parece que bueno dentro de... estaban bastante bien son de quinoa y chía y tienen chocolate negro, de estos de muesli y bueno que los pruebe a ver qué tal le he mandado una fotito y entre este y otro que había me ha dicho no mamá este, este que tiene chocolate o sea que bueno, después las pipas, habíamos cogido dos pero bueno aquí sale una, una de pipas, esto nosotros, nuestra sesión de cine en casa es con coca cola y unas pipas ¿eh? no falla estas están... que a propósito, las pipas, las del día no nos gustan no, no nos gustan no, no, estas sí están buenas estas están mejor y las de Carrefour están muy buenas las de Carrefour están muy buenas yo creo que las de Carrefour más que las de Mercadona las también maíz, estas de palomitas de maíz para hacerlas en la sartén a Carlos le salen son buenas ¿eh? muy buenas le salen también, serie con pipas o con palomitas nada, es que echas un poquito de nada echas un poquito de aceite yo en la olla le echo a ver, no sé, a lo mejor lo hacéis de otra manera yo lo hago así cojo en la olla, le echo un poco de aceite de girasol no sé, de oliva no le echo nunca si, de humo de girasol siempre a lo mejor me dicen no, tienes que echar de aceite bueno, nos contáis tú le echo un poquito de aceite y le echo la sal abajo en el culo y luego coge el hecho las palomitas y le pongo la tapa y le doy a tope a reventar eso siempre me dice que se quema que se quema y se quema no se quema que salen buenísimas y entonces cuando esto le voy a empezar la tapa se me levanta digo ya está ya está que se sale y salen espectacular y luego echo un poco más de sal así por encima porque a esa mujer le gusta la sal si, a mi me gusta la sal y ya está y salen mucho más buenas que las de bolsa de microondas y son sanas porque estas son palomitas o sea, el maíz de toda la vida a veces son sanas te puedes atragantar con una de ellas y te mueres pero... hombre, claro que tener cuidado con todo, ¿no? pero que son sanas son sanas esto no es sano pero... está muy bueno coca colas para el niño y después yo siempre como alguna yo reconozco a ver y la verdad que yo no como nada él no él eso no pero yo sí, yo reconozco que a mi me gusta eh... tortitas 100% integrales estas las he comprado que son pequeñitas pero... eh... sí que es verdad que... que he estado mirando y... y son bastante sanas tienen un 60% de alina integral pero bueno la... no sé bueno, quemado por mirar la etiqueta y... las he comprado y esto pues... ya veis aquí para hacer esto esto está muy bueno o sea que ya tienes una... haces una tortita de estas pequeñitas y yo con un par de tortitas estas ya me quedó bien o sea que he cogido estas aunque tengo de las otras que sabéis que la vuelvo de abajo y tengo como siempre tenemos como... tres paquetitos que no nos falten porque... con las más grandes es con las que hacemos las pizzas ya lo sabéis Carlos ha cogido su salsa piripiri porque le quedaba ya... nada... un culillo así en la nevera y ha dicho... la salsita que por cierto hemos ido al mercado no hacía tiempo que no íbamos porque sabéis que últimamente hacemos la compra online eh... a través de Amazon compramos en día y hacía mucho que no iba y he visto que han cambiado ciertas cosas que la salsa ya no estaba en el pasillo donde está el arroz y las patatas la han puesto en otro pasillo eh... las mermeladas también la han puesto en otro pasillo y bueno pues eso digo... que han hecho mi mercadona que me la han cambiado yo llego aquí ya llevo... no llevamos tiempo que no vamos pues a lo mejor llevamos dos meses bien bien o más y digo... que ha pasado aquí que me cambian las cosas de sitio y no me avisan eh... peras de estas limoneras creo que se llaman o algo así hemos cogido cuatro eh... a ver que tal salen los clines los pañuelos que tengo unos de dibujitos que me dieron la disfruta box pero claro mi hijo el pequeño el otro día me dice dame un paquete de clines mamá y le doy eso y me dice mamá yo esto no me lo quiero llevar o sea que esas serán para mi los de dibujitos y he comprado estos y el café que le hicimos la autolimpieza a la cafetera el otro día veis ya no parpadea el puntito y... y bueno es que me pasaba eso que no sé últimamente noto el café raro ahora parece que lo noto un poquito mejor quizás era eso que le faltaba hacer la autolimpieza y he vuelto a comprar el café natural es que tampoco en Mercadona no hay opciones tampoco de café en grano para decir pues cojo en vez de este natural me cojo otra marca es que solamente he visto la marca de ellos o sea que más opciones no había os veis ya lo que tengo aquí en el suelo que son las patatas no, pero es que todavía me duele aquí atrás de la caída que tuve todavía cuando cojo peso y eso me noto como que tengo la zona resentida que no estoy todavía al 100% las patatas están carísimas estaban a un euro con 5 el kilo estas eran las más económicas y hemos cogido este paquete o sea que venían 5 kilos básicamente por eso porque eran las más baratas digo que caro está todo el papel este absorbente gigante nosotros en casa no usamos servilletas pequeñas usamos siempre de este papel y este es una maravilla porque es que esto me dura muchísimo dura muchísimo y me va genial porque va genial para limpiar cosas en casa secar y tal y tal aparte lo usamos para como servilletas y bueno pues nos dura pero mucho mucho y después la leche esta vez la hemos cogido semi desnatada si que es verdad que la que compramos en día no está mal pero yo diría que me gusta más la del mercadona pero bueno que al final la leche es leche mezclada con café tampoco es que se note muchísimo y ahora voy a seguir con la siguiente bolsa voy a coger esta porque veo que el acompañante me ha abandonado me ha abandonado como el desodorante me ha dejado aquí que parece que la han llevado por teléfono creo vale que tenemos en esta bolsa el arroz basmati he cogido dos paquetes esto me salva la vida me salva la vida porque esto con unos calamares en salsa americana con atún con cualquier cosa y tienes una comida rápida aquello que por lo que sea no has podido cocinar nada esto a mi me salva siempre siempre me gusta tener el otro paquete no sé dónde está ahora saldrá los cacahuetes tostados esto le gusta mucho a nuestro hijo y y este paquete pues siempre tengo que tener cacahuetes así tostaditos a mi tengo que reconocer que me encantan los que tienen sal porque los que tienen sal pues pues ya sabéis ya me encanta chupar la sal es una manía que tengo entonces pues esto sí reconozco que claro son cacahuetes normales son más sanos y son los que le gustan a él o sea que genial después los pepinillos porque esto es para ponerlos en un platito para picar o cuando hacemos ensaladas que son más bien ensaladas que hacemos para el verano de esas frescas les solemos poner pero bueno es una cosa que me gusta siempre tener porque me gustan mucho los pepinillos y están muy buenos después las mermeladas menos mal que me he dado cuenta y que la he cambiado de sitio justamente me las he encontrado así de frente porque si no me hubiese ido sin la mermelada he cogido tengo una de fresa que me quedaba muy poquito y para cambiar un poco pues he cogido esta de melocotón que está muy buena también después se me ha antojado a mí que ya llevo tiempo que digo quiero para las ensaladas vinagre balsámico de Módena y he cogido este que es un bote así pequeñito digo para mí sola y es que está tan bueno este vinagre a mí me gusta un montón le da un toquecito haces una ensalada de espinacas que no he podido comprar a ver si esta semana como iré a comprar pescado pues aprovecharé y miraré si hay espinacas una ensalada de espinacas con atún con tomatitos cherry le pones un poco de queso feta es que está tan bueno y le echas un chorrito de este vinagre y es que esto cualquier ensalada te la regla Carlos ha cogido la sangría esta de Mercadona que viene un litro y medio los fines de semana pues eso para comer nuestra sangrita le pones unas frutitas que tengas así maduras unos hielos y esto está de bueno esto está riquísimo para picotear también os gusta el fin de semana unos altramuces le sacamos de aquí le ponemos un poquito de sal y eso pues nada un poquito un poquito que a mí me gusta mucho pero reconozco que normalmente suelo dejar corto de sal las comidas pero cuando son cosas así de picotear no sé por qué me gusta y eso está muy bueno también una tapita o sea pones un cacharrito con un poquito de de esto rico rico aceite de girasol me faltaba este lo usamos nos dura muchísimo también porque lo usamos para hacer alioli alioli lo que ha dicho Carlos las palomitas es decir el que le pone este solamente lo usamos para eso porque casi todo lo hacemos en la freidora de aire entonces la freidora de aire pues no utilizamos aceite y si le echamos es un chorrito de nada del de oliva y básicamente es para eso o sea que esto nos dura un montón de meses ketchup que no nos quedaba ha cogido ketchup light de este el Carlos y bueno pues también esto es que a los niños siempre les gusta echarse un poquito de ketchup depende que cosas hagamos las patatas tal pues a ellos les gusta con esto fideos que como os he dicho hice fideuá y las hice con con lo que me quedaba de este fideo y con fideo cabellín entonces digo bueno voy a comprar porque así si quiero hacer fideuá o quiero hacer unos fideitos a la cazuela pues siempre son cosas que me gusta me gusta tener digo y pensaba que lo estaba grabando vale digo después estoy aquí hablando como ahora no estoy grabando imaginaros alubia alubia ha cogido dos paquetes hay dos paquetes dos botes porque yo siempre aquí en la despensa tengo lentejas y garbanzos y siempre me gusta tener dos de cada y entonces cuando veo que no tengo los vuelvo a reponer y entonces he cogido dos porque este lo gasté el otro día que los hice con almejas las hicimos y gastamos los dos botes entonces son cosas que siempre las tengo así a pares porque claro si que verdad que haciendo dos botes siempre me sobra un poco no lo llegamos a comer todo pero bueno más vale que sobre que no que falte y si sobra pues lo meto en el congelador y así lo tengo para otro día tomate triturado también hemos cogido dos pero aquí en esta bolsa tengo una y hemos cogido dos pequeños porque tampoco es que utilicemos muchísimo el tomate en el día a día conocemos comidas utilizamos muy poquito si es para hacer así un potaje o lo que os digo fideos, paella y tal es un poquito para lo que más la utilizo sí que son para los macarrones que utilizo un bote entero vale pero con un par de botes que hemos comprado para toda la semana ya tengo y la salsa de soja está muy buena también la salsa de soja y como sabéis que hacemos fideos chinos y todo este tipo de cosas o si hacemos un poquito de arroz así también le echo un poquito de salsa de soja y es que está súper buena la salsa y si hacéis por ejemplo tofu que llevamos tiempo que no hacemos también para que le dé un poquito de sabor al tofu que sabéis que es como muy insípido se le pone también un poquito a macerar con la soja y también está muy bueno hoy lo he visto y he pensado voy a comprar y al final pues no lo he cogido no lo he comprado también vale seguimos con otra de las bolsas como os digo costraba ha sido 240 euros y claro todo esto en una semana que va esto no lo gastamos en una semana pero sí que es verdad que así pues la semana que viene pues será la compra un poquito hoy hemos invertido más tiempo en hacerla y la semana que viene pues serán cosas puntuales que harán falta y ya no pues habrá que hacer una compra tan tan grande pero así os la enseñamos la compra porque yo sé que muchas veces me lo decís que os gustan ver las compras que queréis verlas y bueno como teníamos que hacer una compra así grande digo pues venga aprovechamos y así la subimos al canal y nada seguimos con la siguiente bolsita he cogido papel higiénico de este del UEF que viene un paquetito esto hacía mucho que no lo compraba son los gofres y a los niños les gusta mucho y me acuerdo que muchas veces el fin de semana pues siempre les hacía uno a cada uno sabéis que lo venden tienen este que no tiene chocolate y venden otro que viene con unos sobres de chocolate pero a mí esos sobres particularmente no me gustan yo prefiero cogerles estos los gofres así normales y entonces he cogido también chocolate para hacer yo en casa y esto para un sábado por la tarde o un domingo un día así que que esté el día como otoñal y tal pues oye no sé me encanta yo les hago esto con chocolate y verlos con merendar su gofe tan rico o sea que cuando lo vean se van a poner contentos porque hace mucho que no que no lo compraba también he cogido bocaditos bañados de cacao que también para desayunar o para merendar pues algo así de chocolatito bastoncillos de los oídos que ya no me quedaban entonces he cogido este paquete que creo que vienen 200 unidades siempre suelo coger este y también compresas que suelo comprar estas no suelo coger otras más grandes estas me van bien el chocolate a la taza que os decía he cogido este paquete que esto tengo parado un montón de veces y con los bofres esto está muy bueno yo prefiero el chocolatito a la taza con una magdalena y ya soy feliz pasta de dientes tenemos una que está a media gastar que es la que siempre me suelo llevar yo al baño me llevo a mi baño entonces siempre me la dejo allí y a ellos pues le voy a poner esta nueva y así pues siempre me gusta tener pasta de dientes es que yo siempre me lavo los dientes en mi baño donde tengo el maquillaje tengo todo y siempre la que veo que está medio gastar siempre me la suelo llevar yo no sé manías de estas dadas también he cogido orégano que ya nos quedaba nada un culito de nada dátiles estoy que andafónica por si hago algo de repostería que sabéis que muchas veces las cosas así más saludables que son con harina de avena y tal suelen llevar dátiles y yo pues a veces que lo tengo que hacer pues no tengo entonces digo mira voy a coger un paquete que esto siempre va bien y tiene fecha de caucidad en enero del 2023 pues la fecha tampoco la tiene muy larga y bueno pues nada bien un montón de dátiles o sea que me apeteció comprarlo para eso un fuet siempre se nos quedan chuchurrillos ahora que este fuet yo para mí es de los mejores es que está tan bueno y el que compramos el otro día compramos en el bonaria que vienen un par de fuets también están muy buenos estos están muy ricos también arroz largo he cogido un paquete es que el arroz largo me gusta mucho para hacer ensaladas la que os digo de a tres delicias esa me gusta muchísimo y para mí es el que más me gusta es el que más me gusta para todo este tipo de cosas para ensaladas unas moritas hoy le he cogido dos le he cogido las que habéis visto de coca colas y las moritas pero nada tendré que guardarlo bajo llave porque si no cuando voy a echar mal no me encuentro que se ha comido todo mi hijo y no me ha dejado ni uno y también esto es una novedad que he visto no sé que tal estará es 100% cacahuete pone que es crunchy y era una novedad carito era porque creo que eran 3,15 lo que valía pero bueno digo mira a ver que tal si le gustan a los niños espero que les guste porque si no digo madre mía me he gastado 3 euros para nada y ahora pues vamos a continuar con otra bolsa voy a despejar un poquito esto que lo tengo todo lleno y vamos a seguir con estas patatas de snack de gamba que esto está súper bueno y le he dicho a Carlos digo podríamos coger un día y hacer así como un día de comida china y entonces ponemos estas patatitas para comer o sea que no sé a ver si mañana domingo nos apetece y hacemos así un variado de comida china lechugas he cogido estas dos también me gusta mucho tener este tipo de lechuga esta en concreto me gusta mucho y en casa la verdad que cuando lo hago ensalada es que nos la comemos en un momento pero claro pues tengo que tenerla también cortadita lavada y tal porque así es como más cómoda pero nos gusta mucho la lechuga también he cogido zanahoria yo también para hacer la ensaladita con zanahoria y bueno la zanahoria sabéis para purés y todo este tipo de cosas también siempre va bien tenerla y los pimientos estos de tricolor también nos gustan mucho están súper buenos incluso la freidora de aire yo he hecho cimiento rojo y berenjena para hacer escalivada y me ha quedado de bueno o sea probadlo una vez probado la freidora de aire queda genial y tomate frito que tampoco tenía y siempre me gusta tener o sea que bueno otra bolsita más liquidada no me queda mesa eh es que no me queda mesa la tengo a tope vale aquí tenemos un gazpacho que Carlos ha dicho voy a comprar uno y aparte aunque yo haga pero es que este está muy bueno ya sabéis lo que él nos cuenta que hace dos botes y creo que lo hicimos en un vídeo ya con un gazpacho hace dos botellas lo tenéis en otro vídeo del canal eh atún atún tenemos que tener siempre el atún ay me he equivocado he cogido el atún claro en aceite de girasol y yo quería un aceite de oliva pero bueno vamos a hacer de igual no pasa nada pues nada el atún porque este lo gastamos muchísimo para ensaladas para hacer la pizza para muchísimas cosas y yo a veces incluso llego de trabajar y me apetece muchísimo no sé por qué una lata de atún y le quito el aceite y me la voy comiendo así con el tenedor mientras voy preparando la cena o sea que que el atún me va genial y después he cogido el pala vidra que este abierto por la mitad en la tostadora con un poquito de tomate aceite ya está buenísimo y si encima le pones un poco de jamón serrano esto está espectacular así que he cogido un paquetito de cuatro y esto para una cenita así con algo de embutido muy bueno el queso he cogido este quesito suave también para untar me gusta mucho tenerlo y siempre intento tener en casa después también está muy bueno un bocadillo por ejemplo de chorizo y queso de este calentito está muy rico también también muy recomendable a lo mejor no es lo más sano del mundo pero está muy bueno el sabor almejas del norte al natural este botecito que está muy bien por 1,50€ para picotear también el fin de semana este me gusta siempre tener algún botecito ahí el otro tomate que os decía de antes va a aparecer por aquí unas aceitunas sin hueso también son cosas que siempre nos gusta tener porque tienes que hacer una ensaladilla o cualquier cosa y le pones las olivitas o también lo que os decía para las pizzas para todo este tipo de cosas siempre son cosas que por lo menos un botecito me gusta tener en la despensa estas pizzas las hacemos en la freidora de aire ponemos una pizza y después la otra tardan en hacerse no sé si son como unos 7 minutos o un poco menos incluso cuando ya está caliente la primera meter la segunda creo que incluso menos y nada esto para una cena para así algo rápido va genial genial estas son de atún y bacon y como os digo la freidora de aire es que justamente cabe una pizza y nos va estupendamente cimentón de la vera dulce porque tenemos el picante y Carlos ha estado mirando el de ay al final este pone acendado y pone pimentón de la vera es que estaba ay no sé que ha pasado que Carlos estaba lo he visto yo con los dos pimentones diciendo que hay diferencia entre uno y otro no sé pero veo que pone este pimentón de la vera pero pone acendado entonces no es de la marca de la vera ahora me he liado pues no sé porque como está Carlos no lo puedo preguntar sé que había la diferencia de 30 céntimos entre uno y otro ahora me he guillado a mí que no sé y la otra que faltaba de de pipa creo que me queda todavía una bolsa la cola os la enseño hemos cogido dos la otra no sé dónde está me parece que la hemos dejado ahí en la entrada patatitas de estas patatas lisas con un poquito de vinagre y pimentón están súper buenas y hemos cogido dos paquetitos el otro está aquí que más por otro lado me he cogido kefir kefir al natural que esto me encanta y esto me pongo yo unas uvitas me pongo unas nueces y esto me lo como de maravilla y me dura pues varios días porque es un pote bastante grande y yo esto me dura pues eso a lo mejor tres días me puede durar perfectamente también he cogido estas bombitas son como si fueran gusanitos que también están muy ricos el yogomix de estos de cereales que es que al niño le gustan y por lo menos para que coma algo de yogur porque sí que es verdad que tienes que estar ahí pendiente de que coman yogur de que coman fruta porque si no muchas veces por ellos no no comería maíz he cogido dos porque esto también genial para una merienda para merendar algo así rápido está súper bien lleva súper bien he cogido dos y en cada uno vienen cuatro paquetitos o sea que en total son ocho paquetes y está genial qué más hay por aquí la piña en su jugo natural porque esto también muchas veces Carlos después de cenar le gusta coger abre una y no la comemos entre los dos también está muy bien los huevos estaban muy caros me ha parecido no sé si eran 3.85 me han parecido súper caros y en total vienen 24 huevos pero no sé yo creo que han subido también no sé si tampoco soy yo muy muy de fijarme en los precios lo tengo que decir eh pero no sé hay cosas que sí que que digo eso estaba a este precio no sé me parecía muy caro el otro de arroz que faltaba que os he enseñado antes uno este era el otro y por último unas barritas de estas de chocolate blanco unas barritas a mí no me gustan pero a los niños sí que les gusta mucho y nada voy a guardar la compra y a ver si viene Carlos y si despedimos el vídeo porque es que me ha abandonado completamente no yo creo que está hablando por teléfono no sé si si le han llamado o no sé bueno que ahora seguimos con ya te despedimos el vídeo ya estás aquí te has llegado cuando he acabado la compra me he librado de la compra un ratito no es que me han llamado del trabajo un tema ya está pero que nada me he librado de todo bueno todo no es un ratito también bueno es un ratito hombre hombre me has dejado aquí con toda la compra yo llorando a que la ha hecho bien chica me he dejado las mandarinas que estaban en el comedor no sé que hacían allí un kilo de mandarinas muy bien y después lo último que estaba comentando que es pimentón de la vera pero esta es de hacendado claro por eso te decía yo es que me ha dicho coge el pimentón de la vera ya no lo entiendo y luego había otro que era pimentón hacendado y el mismo es el bote igual lo único que no pone es de vera y otro que tengo yo porque será de vera no sé es un pueblo no eso creo que sí pero digo yo bueno a lo mejor da igual no serán iguales ah pero ese también el otro era más barato ah sí es hacendado también son hacendados pero yo recuerdo que hay una marca que se llama que es pimentón de la vera y la marca no es y este no es de la vera es de la vero jaja es verdad este es de la vero esto es en cáceres fabricado en cáceres bueno pues nada no sé me he liado yo como una persiana pues ya está pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado muchísimo os ha gustado sí muy bien pues nos vemos en el próximo vídeo no 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 no